El juzgado de la instrucción de Dajabón impuso tres meses de prisión preventiva a un haitiano acusado de supuestamente violar a una niña de dos años. César Montesinos nos amplía la información desde el Palacio de Justicia de Dajabón. Adelante. Gracias. Efectivamente, así es como ustedes acaban de adelantar. Fue conocida a medida de coerción a un haitiano conocido como Michelle Maquit, de 41 años de edad, por este supuestamente violar sexualmente a una menor de dos años de edad en la comunidad Pozo Tapado de Chacueida, Dajabón. Y lo que yo quiero es a hombres, no lo suelta hasta que el niño no tiene 30 años. Y porque es un bebecito hace dos años, esa bebecita nació en 2018. No, no, no sabe nombres. ¿Usted la violó o que usted le... No. ¿Y le untó un... No, violó o no. ...un medicamento? Sí, esa niña fue enviada por fiscalía al hospital con una quemadura de parte muscular y de anal por una sustancia irritable. Pero empezó a presentar un pequeño sangrado, vía rectal y una distensión. El supuesto violador, conocido como Michelle Maquit, de nacionalidad haitiana, tendrá que cumplir la medida de coerción en la cárcel San Fernando de Monte Cristis. Se recuerda que esta menor fue trasladada de emergencia al hospital Ramón Matías Mella, donde se le prestaron los primeros auxilios, y luego trasladada al Arturo Gurión de Santiago, donde se encuentra interna. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno a los estudios. Gracias, César. Como ya habíamos adelantado, el presidente Medina ordenó este martes la suspensión inmediata de los trabajos de construcción del proyecto hotelero Liff-Vayaíbe en el Parque Cotubanamá. Para ampliar la información, nuestra compañera Urelin Montero se encuentra en directo desde el Palacio Nacional. Adelante, Urelin, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Así es, luego de los reclamos de varios grupos ambientalistas ante el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción del hotel Liff-Vayaíbe en la zona de Cotubanamá, el mandatario ordenó la suspensión hasta tanto se lleve a cabo un estudio integral de las normas legales y compromisos internacionales aplicables a esta área protegida. Para establecer con claridad los límites de cada área protegida y así determinar el uso que puede darse para cada tipo de categoría. El estudio será realizado por una comisión designada por el presidente que también incluye los límites del Parque Cotubanamá, antiguo parque nacional del este. Integrada por el ministro de la Presidencia, quien les habla, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Ángeles Esteves y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal. En otro orden, el presidente Medina emitió un decreto para que más de 6 mil personas de escasos recursos reciban pensiones solidarias. Estas pensiones se las podrán recibir las personas elegidas a partir de los 60 años y aplicarán para familiares de fallecidos a través de pensiones de sobrevivencia. Sin embargo, estas pensiones no beneficiarán a los trabajadores cañeros que por años han reclamado este beneficio. Según el ministro de la Presidencia, estos no depositaron los documentos necesarios. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias. En Barahona, desconocidos a bordo de un motor asaltaron una estación de combustibles de donde llevaron una cantidad indeterminada de dinero. Según nuestro corresponsal Olmedur Baez, la estación había sido inaugurada hace apenas menos de 15 días. Pese a la presencia de una vaguada en la porción central del país, una circulación anticiclónica genera en gran extensión del territorio nacional un ambiente de escasas precipitaciones y muchas horas de sol en la mayoría de las provincias. Para esta tarde se espera un leve aumento de la nubosidad y algunos chubascos esporádicos en áreas focalizadas de la región noreste, la cordillera central y la septentrional.